...puedo atreverarse, lograr un subcampeonato y el Montevideo en la tierra charrúa traerse el campeonato de las clinas y el marido de tu tierra, de tu fiesta Joaquín, Nahuel, los hermanos de hoyo ese aplauso en alto ese cuche de los cuatro costados ahí está el parecido ahí está Nahuel ahí está el picaflores el abano de Julio de Gisabón y ahí está Joaquín el campeón de la gente ahí está el chaparrito chaparrito de jinete sordomudo que salió en la categoría de un velo chaparrito que está en la categoría llega el lleno rojo y se queda con el jinete en brazo y hay vuelta de la hora en el campo de jinete chaparrito viejo que es el lindo jinete sordomudo portando la bandera del jinete me imagino la alegría que debe ser para este chico poder llevar en alta la bandera del Hugo este joven chico de los Pagos de San Vito departamento que hicieron fuerte, fuerte, fuerte el aplauso fuerte tiene que ser el aplauso y el deseo y el deseo de suerte Nahuel Dodo en el parecido de Cristian Jacob en la primera especial de la tarde aprendizó ruh am ab planta y en la vuelta de honor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Están despejando! ¡Bienvenido! 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 ¡A Castillo! ¡Bienvenido! a todos los tropelleros de esquina a toda la gente que colaboró y a toda la gente un abrazo para todos, muchas gracias otro bravo Joaquín Joaquín de hoy yo soy campeón solidario el caballo para la vuelta a valor y estamos cerrando muchachos la marcha por favor 5 de diciembre lo dice a la ley con Jiménez que hay fiesta por acá atención los muchachos la marcha voy a mentar a un bellaco de mis pagos lapaceros que los domingos se juega entero en defensa de su dueño Antonito Carruego cumplió el sueño de caminar los senderos de la mano de un mañero que con astuces y corcobos del país cosechó trobo por bajar al jinete más campero apetisa tostada te vi bajar a gigantes que confiaron en su aguante y tu dueño confiere en vos me he de quedar sin vos al relatar tus corcobos aquí te dejo mis trobos por bellaca y trabajosa se pone linda la cosa cuando en una fiesta estás vos a la gaucha bocarada le dejo mi copla grata y mi sentir se desata cuando la veo en el palo si evoco los pingos malos ella defiende ese sitial engrandece el festival con su presencia altiva pues pocos quedan arriba de este noble animal ella ha bajado a campeones y lo que la anduvieron cobraron porque si arriba aguantaron no es porque sean chambones para aguantar sus enterrones quites corcobos y volvidas hay que tener encendida todas las luces señores la he visto bajar a los mejores y seguir dando batalla en la vida te topaste a los mejores y no anduviste aflojando a Luis Romero corcoviando lo dejaste en el camino y no aflojaste en la cita con Juan Quirón y Cordovita Miguel Díaz Carlitos Flores jinetes de los mejores como el Peco Acosta o Arteriza tampoco aflojó la petiza y jugosos credenciales cuando bajó a Sebastián González allá por Estancia la Morenita que no se apague tu estrella de corcoviar los domingos que donde hay buenos pingos ha de estar la tostada el país de la jineteada ya conoce tu fama y entre ríos te proclama por tu bravura y tus victorias la petiza de la historia es decir la bocarada Llegó la Navidad con la alegría permitida de celebrar la vida con el niño de Belén pero al amanecer promediando la mañana se paralizó la tierra entrerriana porque en un oscuro camino fue un gaucho peregrino y enlutó a todo el alma paisana se callan se callan se callan las nazarenas a media hasta la bandera triste los bastos y la encimera como la grupa surera y sus espuelas clineras como el tiento pescuecero se fue un hombre campero en su plena juventud que mostró su virtud en los bastos clino cuero ya no se verá tu figura desde el palo campo afuera prendido de la clinera o arrancando de abajo el brazo como dejando a su paso la figura de un buen paisano elegante soberano mas esa figura altiva tuvo que marcharse de esta vida a los treinta y dos muy temprano te habrá llamado el creador para jinetear un potro quizás no sea otro que aquel famoso temblor habrá faltado un montador de los que nos miden estampa, marca, ni pelo y estará de fiesta el cielo porque habrá vuelta de honor quizás el Hugo Cataño quiso lucir su bandera en la blanca cementera de la tierra desconocida y eligió a quien en vida la hizo clamear con honor orgulloso montador de esta mi tierra querida que se marchó de esta vida con todo su esplendor adiós hermano de huella leandro nano tu nombre fuiste el kaiser de los hombres en la fiesta de mi suelo ojalá un día tus piguelos se late tu hijo perico que ya desde chico juegas a ser jinete que sea bueno pa los fletes y a él mi verso le dedico anda triste el viejo Luis su padre es un gran dinero su madre gaucha Liliana Ligüe Luciana Lucrecia y Luisina sus hermanos en la vida no curarán las heridas que dejó tu partida temprana y aquí en mi tierra entrerriana anda una copla perdida Mayra tu compañera al ver tu fotografía junto a Ariana tu hija querida orgullosa se estarán las estrellas mirarán y te verán cualquier día guiándolos en esta vida como las cuidaste acá serás una estrella más donde hallarán su alegría descansa en paz te lo mereces te extrañarán la fiesta campera te recordarán la cementera el palenque y los potros te recordaremos nosotros al relinchar algún potro al soltar los bastos y la encimera te nombrará el payador en los ruedos un señor que honró mi gaucha bandera ya te dejo paisano es muy pobre en mi poesía gracias por lo que en la vida le diste a las jineteadas con mi garganta cansada pero con la más sana intención de dejarte de corazón esta milonga campera que lleve tu nombre campo afuera porque supiste honrar a nuestra gaucha tradición hay un viejo pingo zaino en mi pago lapacero al cides espíndola su dueño lo cuida con tanto esmero pues el pingo fue de los primeros con el que armó su tropilla corcobiano ha hecho maravillas recorriendo el pago entero y aún lo piden los basteros porque es como este no hay tropillas fue por allá por el año 90 como si fuera hoy lo recuerdo si ve Rodríguez ni Lerdo le ofertara el pingo aquel si andaba era para él si no iba a parar al tacho tenía pinta de guacho de lomo medio arqueao y yo que estaba a su lado me tentaron para probarlo y me di cuenta al engancharlo que no era cualquiera porreao al prenderlo al mancarron y hacerle fuerza en la jeta me descalzó la jorqueta y ahí nomás le dié el dos le dije probalo vos que este no es para cualquiera y fue en la grupa surera que su dueño lo probó y que pingo le salió para las fiestas camperas la primera jineteada que lo vi en el viejo predio el relincho demostró ser ariscompa los pinchos y a Juancito Yaco le dio el primero luciéndose el lapacero en los bastos y la encimera y empezó su verdadera historia en los campos de jineteada iban mis coplas trenzadas a un pingo que honró las fiestas camperas tuvo su consagración en un lindo broche de oro cuando lo montó un hombre toro el bonaerense José Cabrera que linda nota campera dieron el pingo y el montador pereció el premio mayor fue un 9 de julio día de la independencia y el pago de su nascencia lo vio salir ganador hubo una muy buena oferta para llevarse al cabortero pero Espíndola el tropillero con Buentino dijo que no y de su mano pienso yo hicieron tantas proezas el pingo demostró su grandeza en los grandes festivales habrá otros pingos iguales pero pocos que tengan tanta entereza si habrás dado premios en ruedos y broches de oros hoy que está viejo lo valoro por toda su trayectoria tuvo tardes de gloria con Luis Margioni en Asencán con Roberto Villavarde puso a fan para darle premios de alote y el que lo sacó pata al cogote seguro festejándolo verán fueron tanto los jinetes que muchos premios cobraron que si a pata lo sacaron o se achicó en la ocasión Esteban Moya un montón de labureles acumuló Ariel Giabón y los Muñoz Raúl del Pículo y otros tanto por vos mi copla levanto para recordar todo lo grande que sos le atropilla la tradición que fuera ganadora de diamante y soyunta en ese instante con su padre el andariego pongo este verso eche un ruego para cuando te vayas al cielo paste junto en un potrero como en los tiempos de antes vele le daste el aguante y arisquearle a los piguelos con más de veinte años en los ruedos corcoviando lo han de ver hay pocos pingos a mi entender que puedan igualar tu campaña patas cortas supiste darte maña para mostrar tu condición viejo saño sos horcón de una estirpe de mi raza de una tropilla gauchaza llamada la tradición domingo 6 de abril tarde negra en las carreras se acidentó tronador cayó peleando en honor a las costumbres camperas ya no estará en las carreras anotado en cualquier tiro una décima le tiro pingo ilegal y de aguante si conmemoro el tiempo de antes a llanzuelo mojonero cacho garcía y el color agua el tanero eran costumbre verlo triunfante hasta tres carreras en la tarde supo ganar con atorrante su flete el pingo con su jinete no conocía un rival cuando abandonó aquel sitial vino a parar a manos de un tropillero Alejandro Wenzet el muy campero le quiso enseñar el oficio de apadrinar al no poderlo lograr me dijo el gaucho baquiano llévese este pingo hermano que no lo va a hacer quedar mal él sabía de mi gusto por las carreras cuadreras y en otros tiempos el pingo era en cualquier tiro regular a mi casa vino a dar y pasó a ser un hijo más santiaguito alegre quizás cuando lo empezó a variar ni en sueño iba a pensar que el pingo aquel que montaba iba a tener tanto valor cuando lo bautizó tronador le dio nombre a una figura mentada lo empecé a llevar despacio al tiempo que lo engordaba y el pingo aquel demostraba ser de noble condición en la medida matungón pero en la cancha purau empezó a ser de cuidado y comenzó a ganar respeto siempre manso muy correcto caballo es pobre diría él corría cualquier día y en la raya echaba el resto al ver que tenía guante y no era del mondón yo soy burrero de afición y sé que hay otros que saben más y me entré a recostar por un amigo hiladero y le entregué el cabortero para poderlo aprovechar así que fue a parar con Dardo Bimby Jorge Medina Sauce María Grande Esquina Feliciano lo vieron pisar sus canchas y en la paz levantaba lancha y hasta dos veces en la tarde lo vieron salir vencedor y el grito de entronador se hizo fiesta en las tribunas un hijo de principito mojones norte fue tu cuna y la paz te idolatró cuántas tardes de carrera la gente corrió tu nombre aunque viejo y que me asombre cuando más tiro mejor pingó gaucho de mi flor de quemadera te han hecho hoy al verte desecho se me cae un lagrimón pienso que tu corazón no te cabía en el pecho cuentan que la tarde aquella que te rompiste la mano con un sentimiento insano que te maten pidió un inclemente yo le pregunto al insolente si él mataría un hermano aunque dan que hoyos en la tierra mía si vos nos diste tanta alegría que hoy es nuestra tu tristeza no hemos de cometer esa bajeza sin antes pelear por tu vida fue llegando a los 300 en una de 325 que peleando con ahínco aflojaste de una mano y el pago que soberano te vio caer en su ley peleando como un boy que me entiendan lo que digo antes muerto que vencido parecía decir tu estampa y serás una digna estampa que no te echarán al olvido sesamol y rotura de tendones amarguras de amontones es el diagnóstico que te dieron mejor mandelón al matadero no va a servir más pa' nada pero tu campaña pasada no la ha de lograr cualquiera tiro mi bronca hacia afuera masticando el sinsabor yo que admiré tu valor digo esto en forma sincera ya no serán igual las carreras ya no estará tronador masticando